Bienvenidos a La Esencia, aquí en Mega TV, el gusto de compartir de vuelta los minutos que nos corresponden en este momento de la noche. Y hoy quiero conversar con una persona muy especial, para mí siempre comento esto, y ya le voy a pedir el permiso para que me permita tutearlo, más allá de todo el respeto que debo tener hacia un exlegilador, una figura política de referencia, alguien muy importante siempre en la lucha, en las reivindicaciones populares, en el ejercicio de la función pública, y ya voy a explicar por qué es alguien muy especial. Hugo Richer, ex senador, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan? El gusto de estar en contacto contigo. Bueno, voy a dejar que vos expliques en todo caso, porque hay una relación con Juan que viene de hace mucho tiempo, antes de que estemos en el gobierno de Hugo, antes de ser legislador, y yo recuerdo siempre esa cuestión y solemos, a veces cuando hablamos en la radio, solemos recordarnos de ese tema, así que no voy a robarle a Juan esa información y dejar que él lo diga en todo caso, ¿verdad? Claro, porque tal vez muchos no conozcan esa fase, ya, permiso para tutearte, Hugo, ya que nos conocemos hace mucho tiempo. Por favor, no, por favor, por favor, adelante. Quizás muchos no conozcan esa etapa tuya de locutor de radio, Hugo, yo recuerdo año 1991, más o menos habrá sido cuando quería yo empezar a hacer radio, me acerco a Ñanduti, pido trabajo como locutor, pero en ese momento no tenían trabajo como locutor, pero sí de operador, y accedo entonces a un puesto de operador, ¿y quién era mi locutor? Era Hugo Richard. Quizás muchos no conozcan esa historia tuya de locutor de radio, Hugo. Claro, mira que, a ver, yo me inicié en radio de Ipacaray, vine de la década del 70, pero la radio es cerrada por la dictadura en ese tiempo, allá por el 80 aproximadamente, se cierra la radio, de ahí pasé a radio de Ñanduti, a M en ese momento, y también se cierra la radio, o sea, no sé si fue 86, creo que también la dictadura cierra la radio, y cuando se reabre, cuando después de la caída de la dictadura, aparece ahí FM Concerts, radio Ñanduti FM Concerts, que era realmente una novedad en cuanto al estilo de radio, porque era música, y era música de concierto, música clásica, había espacios de jazz y de otro tipo de música, ¿verdad? Sí. Entonces, yo estaba metido en la actividad política, siempre estuve, ¿verdad?, pero más públicamente en ese tiempo, entonces ya no me fui a la FM, pero en la AM me fui a la FM, efectivamente, y ahí es que nos conocemos con Juan, él es el que obviamente administraba, en ese tiempo eran los discos, eran los discos, así mismo, así es que, bueno, por supuesto, Juan era como operador, sino que era el que seleccionaba y ponía al aire la programación musical de los distintos programas de la FM Concerts. Y de aquel tiempo hasta hoy, nunca más radio hubo en algún sentido, como panelista, como conductor, nunca más, o de alguna manera, más allá de las entrevistas que se te ha hecho por cuestiones de la militancia política, ¿alguna vez ese amor por la radio regresó? Y vos sabes que no, porque, a ver, nosotros cuando llegamos al gobierno en el 2008, yo estuve muy cerca con Fernando Lugo, después ya fui como ministro de Acción Social, al año siguiente nos presentamos en las elecciones, y ya tuve dos periodos, diez años como legislador, no hice más, obviamente siempre creo que está, la radio pues tiene la extraña cualidad de ser muy convocante, ¿verdad? Entonces, no digo que ese periodo esté cerrado, pero no hice nunca más desde aquella vez hasta hoy. Exacto. Qué distinto eran aquellos, mucha gente dice, bueno, creo que en Latinoamérica en general, Hugo está pasando por una situación así, de gente decepcionada, entre comillas, de la democracia, tal vez porque tengamos el falso concepto de que la democracia lo soluciona todo, cuando que la democracia es un camino, es un método, es una forma de gobierno, es una forma de ejercicio del poder, es una forma de participación ciudadana, y tal parece que los latinoamericanos pensaron que la democracia iba a venir a solucionarlo todo, cuando sabemos que no es así, a veces como que le culpamos erróneamente a la democracia de lo que está pasando, pero nosotros lo que ejercemos, esta profesión, lo que estuvimos y estamos en medios de comunicación, sabemos lo que era ejercer el periodismo en aquellos años y lo que es ahora, la diferencia es tremenda, hoy en día podemos decir lo que queremos en un canal de televisión o en una radio, no se escucharán, no nos escucharán, eso ya es otra cosa, pero en aquella época que vos estabas recordando de una radio de Ipacaraí y Radio Ñandutí, tomar un micrófono y decir la verdad era un compromiso muy peligroso a veces. Mirá que hacer periodismo en ese tiempo era muy peligroso, y hacer política también, siempre que no seas oficialista, estronista, también era muy difícil, pero lo que decía es muy importante porque yo creo que asistimos hoy, no solamente en Paraguay, en América Latina, creo que en Europa también, hay un desencanto de la democracia en los términos que vos colocas, como si la democracia en sí misma pudiera solucionar los problemas, el problema es que hay una gran cantidad de gente, vamos al caso paraguayo, de compatriotas que no se ven representados en cuanto a sus problemas cotidianos, sea trabajo, salud, educación, y eso produce una regresión muy peligrosa, muy peligrosa. Estamos de vuelta ante los autoritarismos que acechan, ahora has visto vos hace poco y la audiencia también, anualmente la Timbalómetro suele sacar una medición que hace sobre la satisfacción o no con la democracia en nuestro país. Paraguay ocupa uno de los primeros lugares en cuanto a desencanto, estamos cerca del 38-40% aproximadamente de gente que no se ve identificada con la democracia. Yo creo que eso tiene un problema más complejo, más complicado, porque asistimos a una degradación social, ética, cultural, intelectual, que es muy peligrosa. Siempre digo que cuando aquella constituyente del 92 había grandes consensos, grandes acuerdos. Por ejemplo, el tema de derechos humanos era un acuerdo, nadie discutía ese tema. El tema de la necesidad de la intervención del Estado en los problemas sociales era indiscutible, por eso esa constitución del 92 denomina al Estado paraguayo como Estado Social de Derecho. Un problema como uno de los capítulos más extraordinarios que tiene la Constitución Nacional en relación incluso a otros textos constitucionales de otros países, el capítulo que se refiere a los pueblos indígenas. Y de ese tiempo, de esta parte, muchos de estos valores están degradados. O sea, la gente hoy día cuestiona el tema de derechos humanos, le ve a una indígena y dice, bueno, pues este es un aragán, o sea, descalificativos o una lucha, una marcha campesina. Yo recuerdo las primeras marchas campesinas del 90, la gente salía y le ofrecía agua a los manifestantes, a los que caminaban acá por las cálidas de su misión. O sea, estamos ante una degradación de valores, y lo podemos ver ahora mismo en las elecciones en la Argentina, más allá de las preferencias ideológicas de lo que se plantea, me refiero a eso. Y la desigualdad social, cierro con esto, la pobreza que hay en el Paraguay y la ausencia de políticas públicas, de los políticos, de los políticos, no de la democracia, hace que sí, evidentemente, ocurran esos desencantos en Paraguay y en otras regiones del mundo. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad es eso. O sea, hoy vemos la política paraguaya y hace poco nosotros lidiamos, seguimos lidiando contra el crimen organizado, contra la mafia, pero hoy día tenemos el problema del lupenaje, o sea, del lupenaje que, o sea, cualquiera accede a cargos importantes y eso también es parte de la degradación de la política. Claro, y justamente desde el punto de vista de un ex legislador, un ex integrante de nuestro poder legislativo, Hugo, ¿cómo estás viendo la conformación particularmente del Senado, que fue donde vos ejerciste las funciones del legislador? Estabas hablando de la degradación, del acceso de cierta gente. Yo en lo personal siempre digo, bueno, peor que este congreso no va a haber y el siguiente periodo me sorprenden con un congreso peor. Esa degradación se manifiesta, digamos, en la conformación del actual legislativo, gente que uno no puede extraer de sus discursos dos términos coherentes, gente que evidentemente ha accedido por accidentes de la vida o por reglas muy exóticas de la política. ¿Cómo está viendo un ex legislador la conformación de nuestro poder legislativo? Yo creo que la política y su expresión en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, o también en otros poderes de Estado, como por ejemplo el poder judicial, se ha venido degradando constantemente. Los periodos que yo estuve desde el 2013 también ya era parte de una degradación, este no es el único que estamos viviendo ahora, pero es como vos decís, a cada periodo estamos viviendo un retroceso realmente importante, pero, ahí es donde aparece el pero, ¿verdad? Eso es lo que eligió la gente. Esa es la representación de la sociedad en este momento. Y yo no estoy responsabilizándole al pueblo, al contrario, no, el pueblo votó esto. Pero la pregunta es por qué el pueblo vota esto. Y yo creo que muchas veces en la desesperación, porque aparece gente que le promete la defensa de la vida y de la familia, como el caso del cartismo, del Partido Colorado. Pero esa misma gente es la que históricamente hizo que miles de familias paraguayas sean púbres. Miles de familias paraguayas estén empobrecidas, o niños, niñas que no puedan ir a la escuela, pero ellos son los defensores de la familia y la vida. Aparece otro, yo no sé qué puedo decir, paraguayos cubas, en que amenaza, no sé, derramarle agua a todos los corruptos. Y la gente, obviamente, en la desesperación, que decíamos anteriormente, de su condición de vida, yo creo que la gente busca salidas, busca propuestas, algunas cosas que superen la situación de corrupción, de mafia que hay hoy día. Ahora, eso nos lleva, no voy a ser muy largo en lo que voy a decir, algo que suelo repetir. ¿Qué ocurre en la sociedad paraguaya realmente, verdad? Inoptablemente, a mí me cuesta decir esto, pero es así. Incluso en la época de la dictadura, nosotros teníamos, la sociedad paraguaya tenía referentes muy significativos, no eran corruptamente significativos. En el campo de la literatura, teníamos a Uto Roabastos, Elvio Romero, más atrás, el campo Cervera, Barreiro Sallera, referentes importantes, tiene una autoridad moral, además de ser grandes expresiones de la literatura. En el partido colorado, fascista, un partido de derecha, tenía intelectuales de derecha, que acompañaban la dictadura, puedo decir, Satequel, González Alcina, o sea, mucha gente. El debate era, se colocaba de otra manera, un ambiente muy complicado por las persecuciones y la representación. La propia iglesia católica tenía referente a una autoridad moral, desde Marisa Edith hasta Ismael Dolor. Bueno, si yo le pregunto, en la oposición, los primeros legisladores de la oposición, del 93 en adelante, principalmente, eran figuras muy respetadas, Carlos Alberto González, Campos Cervera. Yo digo ahora, ¿y ahora qué? ¿Quiénes son los referentes en el campo intelectual, de la cultura, de la literatura, de la política? Lo que ocurre en el Parlamento, finalmente, es un problema social que tenemos y que va a costar, evidentemente, algunos años, espero que no sean tantos, para recuperarnos como sociedad. Y como sociedad significa la recuperación de valores, la recuperación de la crítica, la recuperación de una sociedad que pueda pensar en un futuro mejor que el que tenemos. Exactamente. El otro día tuvimos la oportunidad, acá en el canal y en la radio, de acceder a algunos minutos al presidente de la República. Le preguntaba a Carlos, Carlos Báez, si por qué tantos problemas en tan poco tiempo. Y respondía el presidente, bueno, pero no pasó nada de lo que no estaba presupuestado, decía él. Y yo le decía, pero está pasando demasiado pronto y en su mismo entorno. Y eso es lo que estoy viendo. Yo querría saber tu postura también sobre esto, de lo que estás viendo, Hugo, a un poquito menos de tres meses de la instalación del gobierno de Santiago Peña. ¿Cómo estás viendo? Una pregunta fácil de hacer y quizás difícil de responder. No, mira, vos sabés que yo he visto una cosa en redes, donde dice que este gobierno cambió de posición. A mí no me preocupa que un gobierno, cualquier gobierno, un político, cambie de posición, siempre que esos cambios estén fundamentados. O sea, el reconocimiento es un error. Ojalá que sea así realmente. El problema con este gobierno es que lo que está mostrando es muy preocupante. Porque el Paraguay tiene muchos problemas. Tiene una deuda pública alta, tiene una inflación que está por ahí nomás, tiene un déficit fiscal, tiene un ingreso tributario complicado para enfrentar esto y las demandas sociales. O sea, el Paraguay necesita un gobierno que realmente tenga la capacidad y la autoridad para ir administrando los conflictos, los conflictos normales de una democracia. Ahora, el problema está cuando la reiteración de cambio de decisiones del gobierno se da de alguna manera frecuente. ¿No te acordás que la primera decisión que tomó el gobierno de Peña fue justamente sobre el tema de Israel de llevar nuevamente la embajada paraguaya a Jerusalén? Sí. Uno de los pocos países, somos muy pocos los países, que busca una representación diplomática en Jerusalén justamente por los problemas geopolíticos y de tensiones y de conflictos que hay en la zona, ¿verdad? Esa decisión de Santi Peña no fue una decisión de interés del gobierno Paraguay. Esa decisión de Santi Peña no fue una decisión de interés diplomático del Paraguay. Esa decisión fue una decisión exclusiva ante el interés cartista, el interés de Horacio Cártes. Correcto. Y mira una cosa, la pregunta es ahora, con lo que ha estallado en esa zona, por eso digo, fue un interés de Horacio Cártes y no de alguna visión estratégica, porque si se hubiera tenido una visión estratégica, esa decisión no se hubiera tomado nunca. ¿Va a llevar en estas condiciones Santiago Peña la capital a Jerusalén? A Jerusalén, perdón, una primera pregunta. Segundo, hay otro tema muy grave que muestra una improvisación política que es el famoso tema del peaje de la hidrogría. Ahora he visto que en estos días, creo que hace dos o tres días, la mayoría, o sea, todos los otros países involucrados, Brasil, Bolivia, terminamos reconociendo de que Argentina sí tiene, a mí no me gusta, estoy contando lo que finalmente la posición de esos países, de que finalmente la posición argentina, reconocieron la posición argentina sobre el tema del peaje. O sea, no quedamos solos cuando el discurso fue la defensa de la soberanía, etcétera, etcétera, y terminó eso, terminó eso. Fue otra decisión absolutamente improvisada del gobierno. Tercero, también te acordarás y la audiencia también, el famoso tema ya se le trae, que retiramos toda la energía que nos correspondía y eso creo que duró ocho días. Ajá. Al final revolvimos toda la energía que estamos hablando de papelones. Lo que estamos diciendo es, mira, si estas son las decisiones del gobierno, que no son pocas, las que acabamos de citar, no son decisiones caseras, son decisiones importantes, y ahí nos lleva entonces a una conclusión, ahí puedes colocarle el tema este de 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 Itaipú y los concursantes que yo celebro, celebro que realmente se haya, que el gobierno haya modificado eso, pero estamos entonces ante un gobierno que nos está demostrando mucha capacidad de decisión sobre temas importantes, y el Paraguay, como dije en el inicio, tiene temas muy importantes que resolver, y ahí concluyo, me da la impresión, creo que a muchos, no, no, no costará mucho llegar a esa, a esta decisión. Me da la impresión de que Santi Peña no tiene obviamente la experiencia política, pero además hay otro problema, él o el Solacho Cárquez. Justamente en este minuto que me queda, me queda un minuto del programa, Hugo, Santiago Peña es el presidente en ejercicio o está como presidente y es otro el que maneja los hilos de poder, y si la opción es la número dos, entonces, ¿qué tendría que hacer Santiago Peña para que este gobierno salga más o menos bien parado en este periodo? Tenemos un minuto, Hugo, para la respuesta, por favor. Santiago Peña tiene que tratar de construir su propia fuerza política si él quiere ser presidente de la República del Paraguay. De lo contrario, esto puede llevar a una crisis muy grande ante, reitero, los problemas que tenemos por delante. Hoy, él, lo que muestra es que él no toma las decisiones importantes como presidente de la República, pero tendría que en todo caso tener, creo yo, una estrategia que en tiempo breve, posible, un año, no sé cuánto, él pueda tener una fuerza política que le permita decirle al señor Cartes, que señor Cartes, yo soy el presidente de Puglia. Muy claro, Hugo, es un placer siempre escucharte, un gusto tenerte de vuelta conversando a través de un medio de comunicación, ojalá lo podamos hacer más a menudo, mucho éxito en lo que estás emprendiendo y bueno, ojalá que en un futuro no muy lejano te tengamos de vuelta, por qué no, en alguna función. Dale, Juan, y me alegra mucho que estés en este nivel de conducción periodística, es una satisfacción saber que gente que se propuso eso, que esté llegando a los niveles en que estás trabajando en este momento, ¿verdad? Fuerte abrazos y sí, hablamos cuando quieran. Muy amable, Hugo, muchísimas gracias. Hasta luego. Ex-legislador Hugo Richer hablándonos acerca de algunas impresiones que tiene desde casi tres meses de gobierno de Santiago Peña. Ya volvemos. Y así, seguramente, vamos a hacer una serie de programas conversando con gente que estuvo en el gobierno, que estuvo legislando, que estuvo en alguna función del Estado y que bien nos podrían compartir sus impresiones acerca de estos primeros pasos dentro del gobierno de Santiago Peña. Para mi gusto, un gobierno en el que ya han sucedido demasiadas cosas, más allá de que el presidente diga, todo lo que está pasando estuvo presupuestado, bueno, tal vez sea cierto, pero las cosas están pasando demasiado rápido y la mayoría de los conflictos, si cabe el término, o crisis que va llevando este gobierno en su estreno, tiene que ver con crisis que han surgido en su propio entorno. Hasta la próxima, aquí en La Esencia, a través de Mediatriz.